La luna llena Muchos hemos sido testigos el día de ayer del eclipse lunar total o más conocido como luna de sangre, en sus diferentes fases de inicio y totalidad de la luna llena. ¿Qué es la justicia de Dios Padre? Es por eso que muchos hermanos estuvieron atentos a este evento y estuvieron orando para que el Señor mitigue estos futuros eventos. Y algunos de sus hermanos pudieron registrar algo realmente sorprendente. Muchos hermanos comenzaron a enviarnos fotografías de lo que estaban registrando. Se podía ver ahí muy claramente la silueta de una persona recogida orando. Otros aseguran que es la silueta de nuestra madre que nos invita a orar en estos momentos. Lo que sí es cierto queridos hermanos es que realmente en esa silueta se ve a una persona recogida y que nos invita a orar. Eso es lo que debemos hacer realmente queridos hermanos en estos tiempos. Porque en estos tiempos justamente la oración es lo que falta en las familias, en las comunidades y en toda la iglesia.